Es una criminal, carita buena pero mala Pero mala Con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle Con nadie se compara Leal, súbele el mando Tú y yo el arco bailando un reino pegado Lleven botellas sonando con alerrao Pásame la roca con ese movimiento La copa salida pa' abajo, pa' centro y pa' Es una criminal, carita buena pero mala Con nadie se compara Es una criminal, carita buena pero mala La reina de la calle Con nadie se compara Leal, súbele el mando Tú y yo el arco bailando un reino pegado Lleven botellas sonando con alerrao Pásame la roca con ese movimiento La copa salida pa' abajo Pásame la roca con ese movimiento Pásame la roca con ese movimiento Gracias por ver el video.